Bienvenidos a VidaFit, soy Leidy Orozco y continuamos en nuestra cuarta clase de Fendel Crais. Le doy un saludo muy especial a mi especialista Rómulo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buenos días a todos los televidentes. Hoy vamos a hacer una clase muy particular ya que vamos a trabajar en nuestra autoestima, en cómo mejorar nuestra autoimagen y elevar esa autoestima en lo más alto. Ver lo mejor de nosotros mismos. Eso es cierto. Habitualmente cuando nos dicen de autoestima, uno piensa en la imagen que uno tiene al frente. Entonces uno se imagina una imagen muy bonita, pero cuando entramos en ella, entramos con las mismas sensaciones corporales y el cerebro como que dice, ¿cómo así? La imagen es una, pero lo que yo siento es lo mismo de antes. Entonces le cuesta mucho trabajo copiarse de una nueva imagen para cambiar. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo y muy interesante y es Leidy. Ok. Imagínate al frente tuyo que hubiera una Leidy repotenciada, con más energía, todavía más alegre, llena de vida. Y simplemente date un pasito al frente y siente que te metes dentro de esa Leidy. Date el pasito al frente. Eso es. Siente como qué sensaciones corporales esa Leidy te transmite, qué sientes en los hombros, en la cabeza, piernas, en las manos, la espalda, el pecho. Eso. Y vuelve a salir, vete hacia atrás. Ok. Muy bien. Abre tus ojos. Muy bien. ¿Te transfirió algunas sensaciones esa imagen? Claro que sí. Ok. Entonces vamos a hacer que sean las sensaciones todavía más fuertes y que tu cuerpo diga, estas me gustan todavía más. Ok. Párate sobre las plantas de tus pies, abierto al ancho de tus caderas. Muy bien. Y ahora Leidy, vas a suavemente, como ya sabemos que en Feldenkrais los momentos son muy suaves, vas a hacer de cuenta que te miras un poquito el ombligo, agáchate a mirarlo un poquitín y luego vuelves a subir suavemente. Pero hazlo muy despacio y mientras lo haces, date cuenta qué ocurre con tu espalda. Mira tu ombligo. Mira qué hace tu columna vertebral. Eso es. Y vuelves otra vez a subir. Eso. Y ahora vas a hacer de cuenta que es tu frente la que quiere ir a mirar el ombligo y date cuenta qué ocurre, qué cambia en tu espalda en ese momento. Si hay un movimiento diferente y regresas otra vez al frente. Eso es. Ahora vas a bajar y vas a hacer de cuenta que es tu maxilar inferior el que quiere ir a mirar tu ombligo. Y observa qué diferencia hay en ese movimiento y regresas nuevamente a la posición inicial. Para ahí un momento. Eso. Muy bien. Siente qué sensaciones tienes en tu espalda. Siente las sensaciones en tu columna. Cómo estás parada. Si algo cambió en la forma en que te estás parando. El peso en tu pierna derecha. El peso en tu pierna izquierda. Muy bien. Y ahora, Lady, vas a mirar nuevamente tu ombligo suavemente. Bajas. Pero al subir, sube y haz de cuenta que tu esternón va a mirar hacia arriba, hacia el cielo en este momento. Y nuevamente mira tu ombligo suavemente hacia abajo. Eso. Y nuevamente subes y sientes que el esternón es el que quiere mirar al cielo. Entonces, eso es. Y nuevamente vuelves a bajar mirando tu ombligo. Y nuevamente vas hacia arriba llevando el esternón como que el esternón dijera, voy a mirar hacia el cielo. Eso. Y hazlo por última vez en este momento. Suavemente. Date cuenta en que ha cambiado el movimiento de tu espalda. Y regresas sintiendo el esternón. Cómo se abren tus hombros para que el esternón mire arriba. Quedas en tus hombros y para un momento ahora. Para en el centro. Descansa. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados siente cómo está tu espalda en este momento. Qué sensaciones nuevas te regala la espalda. Observa tu respiración y mira si tu respiración ha cambiado un poco en relación a cuando recién lo hiciste la primera vez. Es más, siente cómo es la sensación tuya de estar parada en este momento. Si la sensación es igual o ha cambiado un poco, abre tus ojos. Suavemente. Ok, muy bien. Mira tu imagen ahora al frente a la que tuviste al comienzo. Mírala. Y ahora que la miras, respira profundo suavemente y das un pasito y te metes dentro de ella. Métete dentro de ella. Y siente ahora qué sensaciones te transmite esa imagen. Si las sensaciones son diferentes, si hay cosas nuevas en esa imagen. Si otras partes de tu cuerpo ya quieren participar y dirían esto, esto está más conmigo. Es como que te apropias y suavemente das un paso atrás y vuelves a salir de tu imagen. Muy bien. ¿Cómo sentiste ese ingreso? No, pues espectacular. La verdad, sentí que puedo llegar a ser esa persona siendo más consciente de mí mismo, amándome, queriéndome y siendo receptiva con la paz y la naturaleza. Por eso estoy descalza, porque me encanta enraizarme con la naturaleza. De ahí venimos precisamente. Correcto. Del pasto, de todo lo dócil. De todo lo dócil. Ajá. El ser humano cada vez puede estar mejor y eso es parte de lo que nosotros queremos. Promulón. ¿Nos podemos quedar haciendo Fender Class todo el día? ¿Todo el día? Sí, todo el día. Sí, todo el día. Bueno, mañana tendremos una nueva clase. Una nueva clase. Gracias.